Hola a todas las personas que nos están viendo. Hoy tenemos el gran honor de estar en conversación con la dinámica muy inteligente y creativa Colectiva Feminista en Construcción. Hola Colectiva, ¿cómo están? ¿Pueden por favor presentarse cada una rapidito? Saludos Nelson, soy Melody Fonseca. Gracias por la invitación. Bueno, saludos a todas, a ti Nelson y a mis compañeras. Yo soy Soanda Vila Roldán. Hola a todas, mi nombre es Adi Rosado y gracias por la oportunidad de hablar. Saludos a todos y a todas, mi nombre es Chariana Ferrer Núñez y un placer estar aquí con ustedes. Hola, saludos, mi nombre es Patricia Alegría y también encantada la oportunidad. Bueno, muchas gracias por prestarnos este tiempo colectivo. Mi nombre es Nelson Maldonado Torres y soy miembro de la Fundación Franz Fanon y director del Rutgers Advanced Institute for Critical Caribbean Studies. La Fundación Franz Fanon y el Instituto Avanzado de Estudios del Caribe de Rutgers University en New Brunswick, al igual que la colectiva feminista en construcción, hemos estado ya desde hace algún tiempo en diálogo y en colaboraciones, ¿no? Y nos interesa establecer una red caribeña de acción y pensamiento de colonial y de feminismo negro. Y por esto nos interesa crear plataformas y generar actividades que le permitan a distintas colectivas y equipos compartir sus análisis, preguntas y conocimientos. Ya la Fundación Fanon ha hecho entrevistas a colegas, camaradas en Guadalupe, Haití, más cerca de acá en Washington D.C. y hay otras entrevistas en preparación en Senegal, Brasil y otros lugares, Cuba, México. Obviamente nos interesa no solamente el pensamiento, la acción y la creatividad artística en el Gran Caribe, sino también en el sur global. Y bueno, a partir de esta ambición, queríamos hacerle unas preguntas a la colectiva con respecto a cómo se está manejando la crisis actual de la pandemia. Entonces queríamos saber de qué manera se está manifestando o dándose a ver las divisiones que marcan la deshumanización moderna, colonial, en el contexto actual. Y es una pregunta que tiene muchas dimensiones y ramificaciones, tales como el impacto de la crisis en los sectores que dependen de la economía informal, los efectos en la dimensión tan grave que es la violencia doméstica, la interacción con los cuerpos policíacos y el acceso a los servicios médicos y sociales, entre otras cosas. Entonces quisiéramos que por favor nos dieran su opinión al respecto. Bien, la cuestión de la deshumanización o esta línea de deshumanización que se marca en el contexto moderno colonial, yo creo que tenemos que tener en cuenta que en Puerto Rico, pues obviamente es bastante compleja. Y por eso es que nosotras en el trabajo que hacemos en la colectiva buscamos plantearlo desde un feminismo crítico, interseccional y decolonial, porque comprendemos que tiene muchas cuestiones y entre estas están la cuestión material, pero también la cuestión del conocimiento y cómo se está produciendo el conocimiento en este momento de crisis, y sobre todo cómo afecta entonces a todas estas subjetividades que en situaciones de crisis y vulnerabilidad son las que más expuestas están. Para nosotras ha sido importante repensar cómo llegamos a esta crisis, porque obviamente Puerto Rico no llega a esta crisis o no se acerca a esta crisis desde el lugar que se acerca en otros países. Llegamos a esta crisis con una situación de empobrecimiento colectivo, de austeridad, de recortes, de precarización laboral generalizada, y también llegamos a esta crisis sabiendo que en Puerto Rico la pobreza generalizada afecta particularmente a mujeres negras, y que de hecho alrededor del 40% de mujeres que son jefas de familias en el país viven en alquileres, y que además tenemos unos sectores de una economía informal que son un porcentaje importante de nuestra población. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque esto nos dice desde qué lugares las personas están intentando sobrevivir, es decir, desde una precariedad que antecede la situación del país, pero también desde una vulnerabilidad en cuestiones de vivienda, y del hecho de no estar en un mercado laboral formal al que puedan entonces acceder a ayudas formales del Estado. Por supuesto, pues no hay que recordar que el paso del huracán María también afectó gravemente al país, y que la pésima gestión del gobierno también ha retrasado los procesos de recuperación, así que esto también es un elemento del que partimos, partimos de la crisis generada en el sur por los terremotos, y que actualmente tenemos que pensar en cómo los sectores productivos se han afectado, particularmente el sector servicios, que es también un sector sumamente feminizado. Entonces, pues para nosotras, como una colectiva que busca pensar y también articular lucha política desde esa interseccionalidad, es importante tener en cuenta cómo autores y activistas feministas han pensado ese vínculo entre el capitalismo, el orden neoliberal y las respuestas que podemos dar desde el feminismo. Y una de estas cuestiones es precisamente que la feminización de ciertos gremios, no solamente algo que está pasando en este momento, y que estamos viendo cómo los servicios esenciales están siendo dados, particularmente por mujeres, enfermeras, también en los supermercados, trabajadoras, maestras, también en los hogares, atendiendo la doble y triple jornada laboral, es decir, cómo todos estos gremios feminizados ahora son sumamente afectados por la crisis, pero también si pensamos en cómo esa flexibilización laboral que se plantea desde el neoliberalismo, y que en cierto sentido se le llama una especie de feminización del trabajo en términos de cómo planteaba la flexibilidad, cómo planteaba la cuestión de los trabajos temporales o los trabajos precarios o en condiciones de precariedad, también afectan a los hombres pobres en el país. Entonces estamos en un momento en el que algunos podríamos pensar una especie de uberización de la economía o de trabajo informal o trabajo formal pero sumamente precario, que incluso dentro del archipiélago no llega por igual a todas partes, porque inclusive estos trabajos que son de pura supervivencia y subsistencia, no llegan a las zonas rurales de la misma manera, obviamente no llegan a Culebra, a Vieques de la misma manera, así que incluso todavía dentro de esa precarización hay quienes ni siquiera pueden sobrevivir con esta herramienta. Y para nosotras pues yo creo que es importante cuando reflexionamos sobre esa línea de la deshumanización moderna colonial, tener en cuenta que el elemento material es sumamente importante, porque si la gente no tiene con qué comer en este momento, o si la gente no tiene manera de acceder a las ayudas del Estado, o si esas ayudas del Estado incluso están bloqueadas por los procesos, ¿verdad?, del colonialismo y de la relación colonial de Puerto Rico con Estados Unidos, esto es porque verdaderamente hay una serie de capas sumamente complejas de precarización que parecería por el momento hasta imposible restablecer un tejido social en el que todas y todos como que nos veamos representadas y nos podamos apoyar, porque todas estamos siendo oprimidas y oprimiendo a otros, entonces es muy complejo ese entramado. Otra cuestión que yo creo que para nosotras ha sido importante en lo que hemos planteado en estas semanas, tiene que ver en cómo atendemos la cuestión del conocimiento, y es que evidentemente en estos momentos, en momentos como esta crisis, se intenta establecer una especie de enunciados científicos que buscan como reivindicar esa objetividad absoluta, esos datos científicos que tenemos que creer y a partir de los que tenemos que actuar, a partir de los que tenemos que gestionar, y que nosotras insistimos en que más allá de lo poco fiable de los datos, está también la cuestión de la arrogancia con la que se están planteando los sectores científicos en el país, si pensamos en el Task Force Médico, al igual que en el Económico, en el que han dejado completamente de lado, el gobierno ha dejado completamente de lado a otros sectores importantes para pensar la crisis y para buscar cómo salir de la crisis, y esto pues obviamente como feministas que nos entendemos también de coloniales, no podemos no cuestionar cómo el entender del saber científico como incuestionable se impone en estos momentos, y se nos sigue insistiendo que hay unos datos que esos datos correctos o no son los que hay que seguir, y a partir de eso se busca imponer unas medidas de política pública que no están siendo eficientes. Entonces, pues para nosotras también es importante cuestionar eso, sobre todo porque ese entendimiento del saber deja de lado muchas otras cuestiones, como es la atención médica, en este caso pensemos las personas que fallecen en los hospitales y que no pueden sus familiares acercarse o estar, porque el saber médico nos dice que esto no se puede, pero tampoco tenemos realmente como más evidencia, más investigación para saberlo. Pensemos también en el caso de los partos y las limitaciones que se están poniendo, se está exigiendo, ¿no? Por lo menos se permite a la doula acompañar a las mujeres que están en proceso de dar a luz, y todo esto es problemático porque parte de una idea de que tenemos que seguir ese único saber y no cuestionarlo por nuestra propia seguridad. Entonces ahí yo creo que nosotras como colectiva lo que intentamos es, asumiendo la seguridad obviamente nuestra cuando nos manifestamos o cuando exigimos respuestas del Estado, también cuestionar el desde qué lugar vienen esos denunciados. Muchas gracias, Melody. Realmente sí se trata de una condición con tantas variables, tantos elementos. Y lo que me pregunto también es cómo el Estado ha reaccionado ante esta situación, sobre todo en términos de intentar controlar la propagación del virus. ¿Cuáles han sido las consecuencias de la forma en que el Estado está actuando? ¿Cuál es el estatus de las pruebas? De las que se habla muchísimo, ¿no? La necesidad de que el Estado sea capaz de tener las pruebas suficientes para determinar las personas que están infectadas. ¿Y cómo se está lidiando con la gente que da positivo estas pruebas? Pues mira Nelson, aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Lo que el Estado ha hecho es que ha implementado un toque de queda. En primer lugar, pues se hizo una declaración, ¿verdad? De emergencia nacional por la pandemia. Y desde el 15 de marzo se ha impuesto este toque de queda, ¿verdad? Donde se ha limitado toda la actividad gubernamental y económica con varias excepciones bien específicas y se ha limitado el movimiento de la gente en las calles. Pueden transitar de 5 de la mañana a 7 de la noche solo para comprar alimentos, medicinas, ¿verdad? Y buscar atención médica si fuese necesario. La consigna, ¿verdad?, del Estado en esta situación ha sido quédate en casa, ¿verdad? Como, lamentablemente, única medida para atender esta situación. Y cuando digo lamentablemente, ¿verdad?, no me refiero a que el quédate en casa, ¿verdad?, no sea una medida adecuada, sino que hacen falta también otras medidas para asegurar que la gente pueda quedarse en sus casas. Entonces, el Estado ha recurrido simplemente a, ¿verdad?, ordenar que la gente se quede sin ninguna otra medida de protección social. Como, por ejemplo, ¿verdad?, asegurar recursos para las personas que no están cobrando un sueldo ahora mismo, tengan con qué comprar alimentos, personas que están viviendo en la calle, tengan un lugar donde estar, ¿verdad?, porque no te puedes quedar en tu casa si no tienes casa. Entonces, el Estado ha apostado, ¿verdad?, no solamente a que la gente se quede en la casa, sino a castigar a quien sale, ¿verdad?, indistintamente, ¿verdad?, si esa persona ha salido por una necesidad o no. Entonces, lo que estamos viendo es que el Estado está penalizando, ¿verdad?, con cárcel, con multas a las personas que salen. Y muchas de las intervenciones que... ...de comunicación, porque ahora la gente graba, ¿verdad?, y la gente se expresa y hace sus denuncias, es que esas intervenciones son contra mujeres, contra personas inmigrantes, contra personas negras, unas intervenciones sumamente violentas, donde hay abuso policíaco, ¿verdad? Y entonces, eso ha sido, ¿verdad?, en eso se ha concentrado la política pública del gobierno para lidiar con esta situación. Y entonces, lo que vemos es 600 y pico de personas que han sido, ¿verdad?, encarceladas y 1,575 intervenciones, ¿verdad?, y citas a la gente para que vaya al tribunal. Eso, a su vez, ha sido nefasto, ¿verdad?, no solamente por las implicaciones que tiene, ¿verdad?, y por esa represión del Estado que la gente está sintiendo, sino también porque estos oficiales de la policía que están interviniendo con la gente, pues también se están exponiendo, ¿verdad?, al contagio de este virus, y entonces tenemos más de 900 oficiales en cuarentena por la situación. Entonces, es nefasto porque estamos, ¿verdad?, en una situación que es novela, en una pandemia, ¿verdad?, y uno pensaría, ¿verdad?, que el enfoque del Estado debería ser una salud brista, pero aquí, en realidad, ¿verdad?, el enfoque ha sido otro, y lo que tenemos ahora mismo en Puerto Rico es prácticamente un Estado de sitio, ¿verdad?, el Estado apuesta a controlar a la gente, un poco a reenforzar, ¿verdad?, ese control del Estado sobre la gente, en lugar de recurrir a otras medidas que son muy necesarias y que realmente garantizan la supervivencia de la gente y de quienes más lo necesitan, ¿verdad?, porque hay gente que, ¿verdad?, tiene sus trabajos o gente que es pudiente y puede, por ejemplo, hacer una compra que le dure tres, cuatro semanas, pero hay gente que se ve obligada a salir, ¿verdad?, porque viven de cheque a cheque, ¿verdad?, y esas son las personas que están siendo más vulneradas por estas, ¿verdad?, políticas muy inapropiadas y desenfocadas del Estado. Por otro lado, ¿verdad?, vemos que ahora mismo hay gente que está pasando hambre, y eso es real, ¿verdad? Muchas personas, ¿verdad?, que se han quedado sin trabajo, muchas de ellas, increíblemente, gente que son, ¿verdad?, personal médico, enfermeras, médicos, que en medio de esta crisis han sido despedidos, ¿verdad?, y, pues, no tienen medios para comprar alimentos, personas que son inmigrantes, que no tienen acceso a las ayudas del Estado, también se ven en una posición, ¿verdad?, muy vulnerada, de forma muy particular, y el Estado no está atendiendo eso, ¿verdad? También quería traer un poco a hablar sobre que, ¿verdad?, y esto un poco refleja la situación colonial de Puerto Rico y lo nefasto que es, ¿verdad?, hay otros países que han recurrido, ¿verdad?, a cerrar sus fronteras para proteger a su gente, ¿verdad?, como parte de esas medidas necesarias para controlar el contagio. Aquí en Puerto Rico, ¿verdad?, el Estado no puede cerrar sus fronteras completamente, pues, porque esto no tiene esa capacidad, ¿verdad?, por la situación política del país. Así que se ha concentrado, ¿verdad?, o se ha redirigido todos los vuelos que entran a Puerto Rico al aeropuerto de la capital, ¿verdad?, que es San Juan, donde ahora mismo, ¿verdad?, San Juan es el pueblo donde hay el mayor número de contagios. Entonces, tenemos todavía llegando al país gente que viene, ¿verdad?, de lugares como Nueva York, por ejemplo, que es uno de los pocos de contagio más grandes ahora mismo en Estados Unidos, y no hay ningún tipo de control porque ni siquiera cuando la gente llega a Puerto Rico se le hacen pruebas. Dicen que se están haciendo pruebas, pero eso no se están haciendo y tampoco el Estado está asegurando, ¿verdad?, un seguimiento de esas personas que llegan para ver si están contagiadas, para ver si igual dan la debida cuarentena, ¿verdad?, para no exponer a las otras personas. Y, bueno, eso también está ocurriendo. En cuanto al estatus de las pruebas, ¿verdad?, aquí en Puerto Rico no se están haciendo pruebas masivas y ese es uno de los reclamos que la colectiva y otras organizaciones, ¿verdad?, han estado puntualizando a través de campañas en los medios y un poco, ¿verdad?, en estos últimos días saliendo a la calle, que eso lo vamos a hablar más adelante. En eso, ¿verdad?, desde que comenzó el toque de queda, que comenzó aquí en Puerto Rico el 15 de marzo, solamente se han hecho 9.209 pruebas. Esta es la información que da el Estado. No obstante, y ese número es muy pequeño, ¿verdad?, considerando que en Puerto Rico vive más de 3 millones de personas, ¿verdad?, así que no es ni siquiera el 1% de los habitantes del país, sino que en estos últimos días, por producto, ¿verdad?, de la investigación de periodistas, hemos podido saber que realmente el número es mucho menor porque el Estado ha estado contando al doble o al triple esas pruebas, así que realmente ahora mismo no tenemos ningún tipo de información certera. Entonces, ahorita, ¿verdad?, Melody traía un poco el asunto, ¿verdad?, de este saber científico y cómo la gente no puede cuestionar y lo que diga el Estado es lo que es, ¿verdad? Pero lamentablemente, ¿verdad?, vemos aquí en Puerto Rico ahora mismo un Estado que no solamente no está dando la información correcta por error, es que se molesta, ¿verdad? El enfoque este autoritario de controlar a la gente es que incluso cuando periodistas cuestionan la información, no porque se le quiera hacer quedar mal al Estado, no porque se quiera de alguna forma, ¿verdad?, afectar el rol del Estado en esto, sino porque hay que cuestionar, porque es una situación de vida o muerte para las personas del país, lo que hace el Estado es que se molesta, abandona las conferencias de prensa, no le informa nada al pueblo, cierra el acceso a periodistas, y eso es lo que estamos, ¿verdad?, viviendo ahora mismo en el país, así que la información que tenemos realmente no sabemos, ¿verdad?, si es correcta o no, sabemos que hay información que no es correcta que tampoco se ha aclarado, así que en términos de la información que tenemos, se dice, ¿verdad?, o el Estado ha dicho que hay 1.213 casos positivos del coronavirus y que el total de muertes son 62 personas. Esa información, ¿verdad?, está un poco en controversia, porque, pues, por las razones que antes enumérez. Por las personas, ¿verdad?, que se han contagiado, la información que tenemos, que mucha de esa información es también información que la gente publica en las redes, no necesariamente información que el Estado provee, es que una vez, ¿verdad?, las personas se hacen las pruebas, muchas de esas personas que van, que entienden que necesitan hacerse la prueba por distintas razones, tienen muchos problemas para hacerse la prueba porque no hay protocolos, ¿verdad?, definidos sobre a quién se le va a hacer la prueba, etc. Ni siquiera hay un protocolo de comunicación entre los laboratorios y los hospitales y el Estado, ¿verdad?, concreto. Esto es algo que también ha surgido en los medios. Así que la gente va, no le hacen las pruebas, e incluso tenemos casos donde la gente que es hospitalizada ha pedido las pruebas más de una vez, no se las han hecho, y entonces al final, cuando ya la persona presenta unos síntomas, que son, ¿verdad?, ya síntomas mortales, que la persona está en riesgo inminente de muerte, es cuando le hacen la prueba y es cuando recibe atención médica. Así que esa es la situación, hay mucha incertidumbre, ¿verdad?, en el país por eso, y entonces por eso ya, ¿verdad?, hay mucha desconfianza y grupos como la colectiva, ¿verdad?, se han no solamente tirado sus reclamos a través del internet y a través de las redes sociales, sino que ya incluso hemos salido, porque se hace necesario, ¿verdad?, con todas las medidas, como comentó Melody, hacer esa presión al Estado, informar a la gente y, bueno, ¿verdad?, estar presentes en la discusión pública y siguiendo al Estado que haga el trabajo que le toca. Gracias, Son. Gracias. Parecería que, ¿no?, cuando uno ve la situación en distintos estados, o quizás debía haber dicho al comienzo, en algunos casos, cuasi-estados, lugares que no todavía cualifican como Estado, pues todo esto está también dejando de ver distintas dimensiones de capacidad y no capacidad y de limitaciones intrínsecas y también perversidades de ese Estado o cuasi-Estados al confrontar este tipo de situación. Es decir, uno ve distintas manifestaciones o no manifestaciones del capitalismo a sí mismo de los Estados o cuasi-Estados y del neoliberalismo, ¿no? Y por esto creo también esta importancia de compartir estas distintas experiencias desde distintos lugares, ¿no? Desde el capitalismo, el neoliberalismo, muestran distintas caras, así también como los aparatos estatales o cuasi-estatales. Pero me pregunto si, ¿cómo el Estado responde o cómo este cuasi-Estado responde a estos sectores más vulnerables de la población, a los sectores que necesitan generar ingresos, a veces ni siquiera de cheque en cheque, pero de día en día, de poder traer a su casa de día a día algún tipo de comida, de dinero, de bienes, para poder subsistir? ¿Hay algún tipo de sensibilidad? ¿Hay algún tipo de respuesta? Bueno, primero, Nelson, para tener más o menos una idea de cuántas personas son las que en Puerto Rico están sin generar ingresos en estos momentos, se han sometido casi 175.000 solicitudes de desempleo desde que comenzó la cuarentena el 16 de marzo, y esto se está sumando a las solicitudes por desempleo que ya estaban pendientes, así que son 300.000 reclamaciones que el Departamento del Trabajo de Puerto Rico aún no ha atendido, y obviamente este número no incluye el montón de gente que está sin poder trabajar, pero que tampoco tienen acceso a ese seguro por desempleo. Por ejemplo, las personas que trabajan por cuenta propia no tienen acceso a los fondos de desempleo, y este número tampoco refleja a las personas de la comunidad inmigrante que están en situación irregular, quienes actualmente están sin empleo y tampoco tienen acceso a estos fondos. Así que el número de personas en Puerto Rico que sigue sin generar ingresos ahora mismo es un número significativo, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que el Estado ha estado respondiendo ante este panorama? Pues, en cuanto a lo del seguro por desempleo, la Secretaría del Departamento del Trabajo ya ha admitido que la agencia no tiene la capacidad de atender el volumen de solicitudes que está recibiendo. Mi mamá, por ejemplo, tuvo que llenar la solicitud tres veces antes de que finalmente recibiera una respuesta, pero las respuestas que recibe siguen siendo cartas que lo que dan son más instrucciones, más pasos a seguir, así que ya vamos a 36 días de cuarentena, y la última carta que mi mamá recibió del departamento decía que tenía que visitar las oficinas presencialmente, y las oficinas están cerradas, y como ella, hay miles y miles de personas ahora mismo. La gente llama, sale ocupado, hay casos de personas que están en hold, en el teléfono, cuatro horas, y como quiera, siguen sin ser atendidas. Hay muchísimos casos en donde le salen, la gente ha recibido que tienen puntos controvertibles en sus reclamaciones, llevan desde el 16 de marzo, desde que comenzó la cuarentena, en este proceso, sin cobrar, y el departamento del trabajo ha facilitado un email para atender los casos con los puntos controvertibles, pero las personas que le escriben a este email no han recibido contestación aún. También, lo que está pasando es que el departamento del trabajo ha gestionado un call center, ¿verdad?, para atender este alto volumen de casos. Sin embargo, el otro día ya salió a relucir que el contrato para la empresa encargada del call center asciende a medio millón de dólares y que es una compañía con vínculo al Partido Nuevo Progresista, ¿verdad? Y el presidente de la empresa, Neftali Bernal Rosado, ha donado sobre 10 mil dólares al PNP. Así que, en resumen, ¿cómo es que el Estado ha estado respondiendo a este asunto? Con ineficiencia, ¿verdad? No tienen un plan eficiente para atender las tantas reclamaciones de desempleo, no tienen un plan que adelanta el tiempo de respuesta, que adelanta el proceso, que adelanta el proceso de desembolso y tampoco tiene, el Estado no tiene un plan para atender la población que no tiene acceso a los fondos de desempleo. ¿Y cómo más responden? Pues el Estado ha estado respondiendo como ya conocemos que tienden a responder en tiempos de crisis con esquemas de corrupción que benefician los bolsillos de ellos mismos. Estamos hablando de que vamos a 36 días de cuarentena y el Estado todavía no ha podido resolver para hacerle llegar dinero a todas estas personas. Sin embargo, el Estado tardó menos de 24 horas para hacer un pago de 19 millones de dólares a una compra para pruebas rápidas del COVID que resultó ser fatula y está actualmente bajo investigación. Entonces, además del fiasco con el seguro del desempleo, cuando se trata de los 1.200 dólares en ayudas federales, que sería una solución claramente temporera para las personas sin general ingreso, el Departamento de Hacienda es quien, ¿verdad?, está encargada de distribuir ese dinero y aún no han provisto una fecha para ese desembolso. De hecho, están esperando por instrucciones del Tesoro Federal de Estados Unidos para entonces llevar a cabo el desembolso. Hoy mismo salió una noticia de que el Tesoro Federal objetó el plan del Departamento de Hacienda para el desembolso de esos cheques. Así que, seguimos a la espera y mientras se espera, la situación de Puerto Rico como colonia de Estados Unidos pues vulnerabiliza aún más a los sectores que ya están vulnerabilizados. Como bien dijo la compañera Melody, la pobreza en Puerto Rico tiene el rostro de mujer, de mujer negra, jefa de familia, madre, y es ella quien sufre más las repercusiones de la ineficiencia, de la corrupción, de la situación colonial de Puerto Rico. Al Puerto Rico ser una colonia estamos no solamente atados a los caprichos de los ricos, de los corruptos, sino que también de quien nos coloniza, que es Estados Unidos, el gobierno federal y su Junta de Control Fiscal. Y además de la ineficiencia del gobierno, además de la corrupción, del amiguismo, el colonialismo, que también nos busca sentenciar a la hambre, a la muerte, encima de todo esto, el Estado, como bien dijo Son, ha respondido también con represión y medidas punitivas hacia las personas que se ven en la necesidad de salir a la calle a buscar la manera de generar ingresos. Desde el comienzo del toque de queda, las órdenes ejecutivas de la gobernadora se han enfocado en imponer estas medidas restrictivas. En vez de salubristas. La policía ha hecho sobre 600 arrestos desde el comienzo de la cuarentena. Hemos visto los videos de cómo se están llevando a cabo estos arrestos. El abuso policíaco es evidente. Han arrestado a personas por ir al supermercado en bicicleta. Han arrestado a personas que son consideradas trabajadoras esenciales, teniendo sus cartas de sus patronos que lo clarifica y aún así los multan o los arrestan. Han arrestado y multado a personas que han salido a la calle a vender viandas, porque si no lo hacen no generan ningún tipo de ingreso, cuando las millonarias empresas están operando. Así que también vemos cómo la fuerza de la policía no es justificada, cómo exponen aún más a las personas al contagio, cuando les meten en las patrullas o en las celdas. En Puerto Rico ya hay cientos de oficiales también bajo cuarentena porque han sido expuestos al virus. En parte, otro factor también que quería mencionar es cómo que está conectada la ineficiencia, la corrupción, es cómo el sistema de salud altamente privatizado también resultó en la cesantía de sobre 400 profesionales de la salud en medio de la pandemia. O sea que hospitales privados en la isla decidieron en medio de una pandemia global dejar sobre 400 profesionales de la salud sin trabajo. A eso se le añade el hecho de que en los últimos cinco años se han ido de Puerto Rico aproximadamente 14.000 profesionales de la salud. Así que con los números actuales de profesionales de salud en la isla que tienen empleo salió un estudio que el sistema de salud tiene la capacidad entonces de atender la pandemia siempre y cuando el porcentaje de contagios se mantenga entre 10 y 15%. Pero estamos enfrentando un estado que ha puesto todos los huevos en la canasta del toque de queda sin explorar medidas salubristas concretas que puedan atender la crisis. Así que en fin estamos ante una situación en donde hay gente enfrentando el hambre actualmente y eso es real. Hay gente que lleva 36 días sin cobrar ni un solo peso y no podemos permitir que el estado siga haciendo lo que está haciendo que ha sido priorizar sus propios bolsillos asegurar sus propias riquezas llenar sus propias lleveras y seguir engañando al pueblo. Gracias Sari eso me trae a la mente es como si la inefectividad del cuasi-estado la otra cara de esa inefectividad parecería ser la eficiencia con la que se conduce de esta forma corrupta y cuasi-mafiosa que casi automáticamente empieza a operar por ciertas avenidas o como sugería pero que ni aún eso ni en eso resulta ser tan eficiente porque empiezan a salir todas y se empiezan a revelar todos estos problemas entonces en un estado casi realmente la deficiencia e ineficiencia están como en el meollo también escuchándote pensaba que es como si el cuasi-estado se comporta reproduce e inclusive profundiza la dimensión negativa que ya existe la forma en que el estado federal se relaciona con la colonia y que ese cuasi-estado lo que hace es que reproduce y agudiza ese comportamiento con respecto a sus poblaciones más vulnerables precisamente y lo que queda a flote es este comportamiento mafioso también ineficiente y corrupto entonces me pregunto en términos de las situaciones en los hospitales por ejemplo ese otro terreno tan importante ¿qué cómo describirán el acceso con un poco más detalle quizá el acceso que la población la gente tiene a los hospitales los hospitales tienen suficiente equipo cómo está bien protegido el personal médico al menos cómo cómo es el acceso a esos servicios de salud y con qué tipo y cómo se están dando yo creo yo creo que para para entender bien la situación de los hospitales en Puerto Rico es importante que pongamos de contexto que en Puerto Rico el sistema público de salud se desmanteló completamente en el 1994 y aquí lo que tenemos es un sistema de salud privatizado así que al nivel de que 66 en Puerto Rico tenemos 66 hospitales y 52 de esos 66 hospitales son hospitales privados a su vez la gente depende de una serie de aseguradoras cuyo pago el pago de estos planes médicos es sumamente oneroso el estado en ese momento implementó lo que fue una reforma de salud lo que le llamaron pero realmente ahora mismo hay muchas personas que no cualifican para esa reforma de salud y tampoco pueden pagar un plan médico privado así que un poco vemos estas políticas neoliberales del estado y a su vez entonces nos demuestra y podemos ver cómo realmente funciona el sistema de salud del país donde como dijo Sadi en medio de una pandemia los hospitales no están pensando en qué es lo mejor que le conviene a la gente necesitamos tener mucho personal médico para responder al pico del contagio de este virus sino que los hospitales con la excusa de que por el toque de queda y por estas limitaciones de movimiento que tiene la agencia ahora no están recibiendo el mismo número de pacientes en los hospitales lo que está haciendo es despidiendo el despido masivo a enfermeras a doctoras en un momento que es sumamente necesario entonces vemos como el sistema público no responde al bienestar responde a unas lógicas que son capitalistas si no hay pacientes si yo no tengo clientes pues voy a despedir a la gente gente que no solamente es necesaria para atender la crisis es el personal que es más necesario sino también gente que queda ahora en medio de esta crisis vulnerabilizada también porque no tienen entonces ahora medios para poder subsistir entonces si se dijera que el sistema privatizado funciona que tenemos un sistema público más robusto pues podríamos pensar que fue una buena decisión pero realmente no porque ahora mismo en medio de esta crisis no tenemos suficientes ventiladores para responder a lo que se prevé es el pico de la pandemia no hay camas suficientes en los hospitales para atender a la gente tanto camas en general como en urgencias no hay camas suficientes y el estado está teniendo incluso que alquilar ventiladores para ver cómo se responde a este pico de la pandemia otra cosa que está ocurriendo es que ni siquiera tenemos un presupuesto de salud para responder a esta crisis y lo que está haciendo el estado es pidiéndole al gobierno federal que dé fondos para una cosa para otra entonces dentro de ese encramado también se está hablando de establecer unos hospitales temporeros pero son hospitales temporeros que el estado va a poner a compañías privadas a administrar así que veamos que hay un estado que se supone que responda al bienestar de la gente que se supone que se asegura que la gente esté bien pero no es un estado que está trabajando para el capital ¿verdad? porque se exigen ¿verdad? unas medidas para poder tener un sistema de salud que pueda atender esta pandemia entonces la legislatura y la gobernadora establecen unas medidas ¿verdad? para darle unos subsidios a los hospitales privados para darle unas inyecciones monetarias a los hospitales privados pero ese favor que se le está dando a esos hospitales privados que nuevamente son compañías ¿verdad? son empresas esos subsidios no se dan ¿verdad? o no se le exige a esos hospitales que a su vez ¿verdad? también retengan como empleadas a las enfermeras y doctoras que han despedido tampoco se le exige a esos hospitales que garanticen la protección y seguridad de este personal médico que es la primera línea de atención en esta crisis entonces lo que estamos viendo es un montón de hospitales privados recibiendo dinero del estado ¿verdad? para atender la crisis pero donde los médicos y las enfermeras dicen que no hay protección adecuada que se les está pidiendo que rehusen ¿verdad? las mascarillas los guantes donde un médico ya falleció y hay 11 médicos hospitalizados entre ellos varios entubados en una situación crítica entonces definitivamente ¿verdad? nuevamente tenemos el estado trabajando para el capital y no le exigen nada no le exigen nada el capital para que entonces le dé al estado y al pueblo lo que es verdad es sumamente problemático otra de las de las denuncias que han hecho por ejemplo el colegio de médicos aparte de traer a la atención pública de que no se le está dando suficiente protección al personal médico es que también se está controlando la entrada del material que se supone que le llegue a este personal ya sea guantes mascarillas y otras cosas se está controlando y se está redirigiendo no se le está permitiendo la entrada a Puerto Rico y se está redirigiendo a Estados Unidos a lugares como Nueva York etcétera lo que nuevamente un poco trayendo nuevamente cómo funciona la colonia y cómo nos vemos afectados no podemos tomar decisiones por nosotros en beneficio de la gente que vive aquí en el país y tras que eso viene Estados Unidos y el poco material médico que llega se lo redirige ¿verdad? allá así que yo creo ¿verdad? que como dice eso dice mucho de nuestra situación colonial el secretario de salud aquí en Puerto Rico dijo que si ese paquete de medidas ¿verdad? esto lo estaba diciendo esta semana si el paquete de medidas que aprobó el gobierno federal no llega en esta semana a Puerto Rico el sistema de salud aquí va a colapsar y entonces tomemos en consideración que ni siquiera aquí hemos llegado al pico de la pandemia que no se han hecho pruebas suficientes que realmente no tenemos la información adecuada y ya el secretario de salud del país está diciendo que el sistema de salud está a punto está a punto de colapsar así que es sumamente lamentable y más lamentable aún ¿verdad? que dentro de todo este asunto de la falta de control de que de alguna forma nos vemos en posición o lo que vemos es a una gobernadora pidiéndole dinero al gobierno federal para que ¿verdad? para que se traigan las ayudas necesarias al país que la política pública que se está implementando en Puerto Rico ni siquiera responde al bienestar de la gente sabemos además que hay 9 mil millones en las arcas del gobierno que deberían estar ¿verdad? puestos al servicio de la gente para que la gente tenga alimentos para que el sistema de salud de Puerto Rico sea uno más robusto y ese dinero no se está utilizando porque está ahí separado ¿verdad? para pagarle a los bonitas una deuda que a todas luces ¿verdad? como venimos reclamando es ilegal entonces una gran cantidad de dinero que pueda asegurar la subsistencia de la gente más necesitada en el país y está ahí esperando ¿verdad? para pagársela a los bonitas sumamente sumamente problemático en términos del acceso ¿verdad? yo quería un poco un poco traer a colación casos que hemos estado viendo y que definitivamente ¿verdad? provocan gran indignación en el país estaba hablando ahorita de que hay muchas personas en el país que no tienen acceso ni al plan del estado porque no cualifican pero tampoco pueden pagar un seguro médico privado y esa ¿verdad? es una gran cantidad de la población y qué es lo que está pasando con esa gente que cuando van a los hospitales a pedir servicios cuando definitivamente entienden que pueden ir porque muchos simplemente no van a los hospitales porque saben el alto costo ¿verdad? que esto significaría de recibir la atención médica cuando van no se les hacen las pruebas hace una semana aproximadamente murió un joven de 29 años que había solicitado que se le hiciera la prueba en tres ocasiones este era un joven que no tenía plan médico solicitó la prueba no se la hicieron y ya cuando tenía un fallo respiratorio ¿verdad? que estaba en una posición ya ¿verdad? cercana o de muerte inminente lo hospitalizan recibió que en efecto tenía el coronavirus entonces su familia tuvo que pagar seis mil dólares para recibir dos dosis del tratamiento que se le está dando a estas personas o sea dos dosis de ese tratamiento y la factura médica que llegó ¿verdad? una vez ese joven falleció lamentablemente era de 65 mil dólares a esa familia entonces aquí el gobierno federal ¿verdad? no ha asegurado ni el gobierno estatal tampoco ningún tipo de medida que realmente provea para que las personas que no tienen medios para pagar atención médica reciban atención médica gratuita y eso es lo que necesitamos en esta crisis ¿verdad? lo que vemos es un gobierno federal y un gobierno estatal nuevamente inyectándole dinero al capital haciendo que el capital sobrevida y que la gente se muera ¿verdad? así que la última pues la paga la gente la paga las trabajadoras la paga las personas ¿verdad? que están más vulnerables en el país lo que nuevamente nos lleva ¿verdad? un poco a la luz que llevamos haciendo en Puerto Rico la colectiva y otras organizaciones que es imperativo ya ¿verdad? cambiar este sistema este sistema para muchas personas para las más vulnerables es un sistema que representa la muerte no representa vida ¿verdad? se hace y mucho más en esta situación y en esta coyuntura totalmente insostenible ¿verdad? y eso es lo que ha llevado que aún dentro de ese conocimiento y de esa noción de que sabemos que nos tenemos que cuidar que sabemos que la pandemia es real que el virus es real también sabemos que no podemos quedarnos de los brazos cruzados que no podemos quedarnos en las casas porque si no independientemente ¿verdad? de que no no estemos contagiadas no vamos a subsistir ¿verdad? porque el mismo sistema ¿verdad? simplemente ¿verdad? va a impedir esa sobrevivencia Sí, la condición es realmente grave y han comentado sobre la condición ¿no? de la gente que depende de ingresos día a día para poder sobrevivir y han comentado sobre las condiciones de la gente enferma los accesos al hospital y también de los profesionales de la salud las profesionales de la salud en los hospitales pero obviamente y es claro ante todo este análisis que están proponiendo que el trabajo de organizadoras comunitarias organizadores artistas colectivos colectivas activistas es muy necesario ante esta ineficiencia corrupción colonialidad del Estado pero también ustedes son parte de una red viva de gente que está siendo afectada tanto por la pandemia como por la situación colonial como por el Estado ¿pueden compartir un poco sobre el impacto actual de todo lo que está pasando a las organizaciones de acción y de producción de pensamiento crítico y descolonizador en la isla? Saludos nuevamente nos estamos topando ante una situación que ciertamente es sin precedentes no solamente para Puerto Rico sino a nivel mundial y en ella se da o se materializa lo que se ha estado mencionando como el trío de conceptos en el pensamiento decolonial que bien Nelson tú has estado mencionando y elaborando sobre ella que es en cuanto a la crisis el desastre y la catástrofe el impacto particular sobre el trabajo a activistas y a personas organizaciones que hacen trabajo comunitario hacen trabajo político pues primeramente se concentra en una la desestabilización del trabajo de base en cuanto si pensamos que requiere un vínculo directo con las poblaciones con las que uno trabaja y en este sentido el cuerpo y pensando en verdad desde una mirada necropolítica de esta situación el cuerpo no solamente es aquel que está siendo limitado sino también el cuerpo se convierte en un arma y va a desarticular toda posibilidad de vínculo social el cuerpo y la proximidad a un cuerpo es algo peligroso y si hay algo en el que las desterradas y desposeídas tenemos a nuestro favor dentro de un sistema capitalista es el cuerpo como herramienta no solamente de trabajo pero el cuerpo como aquel cargador de agencia y de poder transformar nuestras condiciones así que el cuerpo como un catalizador y generador de cambio pues se va a ver limitado y esto me lleva un poco a la mirada también de lo que ha sido el contexto colonial en Puerto Rico cuando muchas de las políticas de higienización han sido verdad acaparar el cuerpo así que en nuestro caso para el activismo y uno que si bien ha estado muy activo en las redes sociales y con el uso de tecnología por ejemplo esta conversación que estamos teniendo en el día de hoy si ha estado un poco retado a cómo se puede cómo se puede transformar el discurso y cómo se puede rearticular el poder bajo estas condiciones de lo que llamamos una pandemia las organizaciones comunitarias las organizaciones políticas y sociales en los últimos años siempre hemos estado trabajando o hemos estado operando bajo lo que ha sido las políticas de sobrevivencia siempre ha sido una lucha por la vida así que en ese sentido la amenaza no ha cambiado de tanto pero sí las condiciones en las que nosotras podemos desafiar un poder del estado el poder del capital cuando estamos siendo tan limitadas por ello si verdad y un poco siguiendo con y para citar por ejemplo a en Bembe cuando habla de la que la expresión máxima de la soberanía pues va a ser entre el poder y la capacidad para decidir quién vive y quién tiene que morir eso se ve materializado en estas condiciones donde para el capital ya sea el capital de cierta manera el capitalismo y el sistema neoliberal está consciente de que miles de personas tienen que morir para poder seguir operando pero esta situación y este contexto de esta pandemia a esta magnitud nos ha permitido mirar o reevaluar algunos de estos principios y conversaba con las compañeras de la colectiva en estos días que si bien el neoliberalismo de Reagan hablaba de un trickle down economics donde esa concentración de capital de alguna manera iba a caer a los más pobres aquí estamos viendo los efectos de un trickle up words en las políticas donde aquellos que estaban garantizados o sea estaba garantizada su supervivencia que eran aquellos que tienen un cúmulo de capital que tienen recursos como quieras se están viendo afectados por lo que ha sido nuevamente pensar el cuerpo como un arma y la letalidad de esa arma ante los intereses no es lo mismo decir yo acaparo los recursos naturales económicos ¿verdad? y la plusvalía para mi ganancia y lucro a pensar que aún así tú necesitas un sistema operante en los mínimos que está a punto del colapso el que las personas tu mano de obra esté cayendo muerta en estos momentos y aquellos que van y la clase médica ¿verdad? o aquellas clases profesionales que de cierta manera sirven de filtros para garantizar de manera material esta extensión o continuación de la vida de aquellos que tienen el poder soberano estamos viendo que están siendo afectados como quieran así que eso ha sido una parte de las discusiones que dentro del activismo hemos estado considerando en cómo se ha tenido que resignificar el terreno de lo político para incorporar estas discusiones y de cierto modo ha habido una confrontación dialéctica sobre los conceptos que hemos entendido como desastre y la magnitud de un desastre porque si bien desde la colectiva hemos reafirmado que el desastre es uno político y que el desastre siempre va a impactar a aquellas que han sido desposeídas de poder aquellas negras aquellas el sujeto colonial aquellas que somos parte que hemos sido racializadas feminizadas vemos que en estos momentos seguimos siendo sujetos desechables para el orden mundial pero el orden mundial también se está viendo afectado en su reproducción de poder y pues por otro lado esto articulando y pensando desde estas coordenadas también hemos podido evaluar lo que y hemos empezado también a trabajar de manera teórica e intelectualmente y es sobre las políticas de cansancio y como entonces la supervivencia nuevamente cae sobre los hombros de aquellas que hemos estado históricamente desposeídas e históricamente empobrecidas para poder continuar con todas unas con verdad la estructura de poder capitalista el estado racial y patriarcal en estos momentos no obstante el trabajo y las organizaciones comunitarias han utilizado no solamente el cuerpo protegido ¿verdad? utilizando máscaras guantes pero se ha visto incluso en esa si se nos dice que el cuerpo es el peligro y la amenaza y el cuerpo entonces se va a convertir en el alma pues nosotros vamos a utilizar el cuerpo precisamente en lo que va a ser una confrontación para generar un vínculo social que nos permita no solamente sobrevivir una pandemia sino enfrentar directamente al poder y con ello trazar otros porveniles donde la solidaridad donde vamos a estar hablando más adelante va a ser brújula de cambio si unas condiciones muy fuertes también tanto para de nuevo las profesionales de la salud como para las activistas los activistas y me pregunto y otros sectores del pueblo y en el mundo de organizadoras organizadores ¿cuáles han sido qué tipos de protestas han habido recientemente? me pregunto si pueden comentar un poco sobre esto ustedes mismos han sido parte de una red de grupos de colectivas que han estado interviniendo en la isla de una forma muy creativa y valiente y si pudieran comentar un poco sobre esto y sobre cualquier tipo de denuncia al Estado o a cualquier órgano o entidad privada que venga de cualquier lugar ¿cómo se están dando las críticas y las oposiciones a este cuasi-estado y a este estado de cosas en general? Bueno hola otra vez hay muchas quejas y reclamos al Estado no solo por falta de efectividad sino más bien por obstrucción hasta entorpecimiento diría yo y esquemas monstruosos de corrupción con fondos destinados para el manejo del virus para el manejo y contención del virus lo cual no es nada nuevo para las personas que vivimos en Puerto Rico quiero mencionar que solamente desde que empezó la crisis de la pandemia en Puerto Rico vamos por el tercer secretario de salud de más está decir que el primero dijo públicamente que en Puerto Rico el COVID no sería un problema porque aquí no llegan los vuelos directos de China al día de hoy a 36 días del toque de queda no hemos visto un protocolo gubernamental ni en papel mucho menos implementado para salvaguardar la salud de integridad de las mujeres y niños viviendo en la casa con sus agresores de las personas sin hogar de las personas encarceladas ni de las personas inmigrantes en situación irregular ahorita Suón y Sadie nos hablaban de que hay muchas personas y familias que ya están pasando hambre hay varios de los cientos de arrestos que ha realizado la policía desde que comenzó la cuarentena que han sido a personas que han robado artículos de comida hay una gran cantidad de personas que han solicitado las ayudas que provee el gobierno a través de su programa de ayuda o asistencia nutricional más de 70.000 de las cuales prácticamente 3 de cada 4 han sido denegadas por supuestamente no cumplir con todos los requisitos para cualificar también estamos hablando de que a 36 días del comienzo del toque de queda como mencionaron las compañeras todavía no se le han hecho las pruebas al 1% de la población en la isla y encima de eso llevamos varias semanas viendo un escándalo de corrupción de gran magnitud con una venta de 38 millones de dólares destinado a unas pruebas que nunca llegaron ni van a llegar por esa misma línea yo creo que hay un reclamo bastante generalizado de parte de la población sobre la falta de transparencia y de datos que se nos han brindado a pesar de llevar más de un mes encerrados todo lo cual hace que nos sintamos a ciegas porque sin pruebas no hay proyecciones científicas reales y no hay manera de saber o de calcular si están teniendo efecto o no las medidas que se están tomando hasta ahora además a todas estas los trabajadores esenciales en su mayoría continúan trabajando sin aumento en su salario o sin hazard pay y sin acceso a equipo de protección en fin podría seguir y seguir nombrando todas las maneras en las que el Estado nos está fallando nuevamente mientras intenta seguir individualizando la responsabilidad y dependiendo de que su estrategia principal como mencionaba la compañera que es su campaña de quédate en casa sin asegurarse de que en efecto nos podamos quedar en la casa funcione yo creo que cuando hablamos de las protestas que están surgiendo y el sentido que se les está dando no podemos dejar fuera del contexto que en nuestra memoria está muy a flor de piel los más de 4.000 muertos que nos dejó el paso del huracán María en septiembre de 2017 y sobre todo que si tenemos esa cifra hoy no fue por el gobierno que es el mismo que tenemos ahora para quienes la cifra era y siempre fue 60, 64 fue gracias a investigaciones independientes y creo que ese hecho y varios acontecimientos más relacionados a la serie de terremotos que tuvimos en el sur de la isla a principios de este año y el mal manejo y negligencia absoluta y criminal de parte del Estado ha dejado muy al descubierto la necropolítica de nuestro gobierno y creo que es de ese entendimiento también que se están convocando protestas aún con el toque de queda y conociendo el riesgo muy real que implica pero es que ya sabemos que nos dejan morir sin pensarlo dos veces ya sabemos que dejan expirar suministros cuando hay gente que los necesita ya sabemos que pasadas crisis mientras ha habido gente pasando sed hambre y necesitando medicamentos ellos han dejado podrir precisamente esas tres cosas en sus almacenes entonces que garantía tenemos de que esta vez no va a ser igual ninguna y no es solo que no tengamos garantía es que ya sabemos que lo están haciendo otra vez cuando nos ocultan datos cuando se les deniegan las pruebas a las personas que tienen todos los síntomas cuando sabemos que han aumentado las muertes a través de toda la isla y que las causas están siendo documentadas como neumonías o pulmonías cuando nos mandan a encerrarnos en nuestras casas sin más sabiendo que este país es un país mayormente pobre y donde se vive de cheque a cheque dicho esto nosotras entendemos que el encierro no protege a quienes no tienen recursos para hacer compras que no protege a las mujeres que viven con sus agresores que no protege a las personas que no tienen hogar no protege a las personas inmigrantes que no tienen acceso a ningún tipo de ayuda hay gente que si no muere por el virus va a morir de hambre y hay mujeres que van a morir a manos de sus parejas como las cuatro que ya han sido asesinadas desde que comenzó la cuarentena entonces el toque de queda no funciona si el gobierno no provee los recursos para que la gente no se muera de hambre si no se hacen pruebas masivas y se rastrea el contagio si no hay moratorias de pago de renta y de hipotecas si no hay transparencia con los datos nosotras decimos ya llevamos más de un mes haciendo lo que nos toca pues que ellos hagan lo que les toca a ellos también en cuanto a las protestas pues verdad ante este panorama sobre todo esta pasada semana han comenzado a haber varias manifestaciones presenciales más allá del importantísimo trabajo de denuncia levantamiento de reclamos y propuestas que llevan haciendo varias organizaciones desde el inicio de la cuarentena como lo son ayuda legal taller salud coordinadora paz para la mujer el colegio de trabajadores sociales por nombrar solo algunas entonces el miércoles que fue el miércoles 15 que fue el miércoles de la semana pasada fue la primera caravana combativa al cumplirse el mes exacto del inicio de la cuarentena donde varias personas de distintas organizaciones convocaron y nosotras nos unimos a como le llamamos la caravana Servicarro porque se la llevamos frente al WIPR que es el canal de radio y televisión del gobierno de Puerto Rico y esta protesta fue motivada principalmente porque un par de días antes se le prohibió a la prensa entrar a la conferencia que tuvo la gobernadora con el sector privado que se llevó a cabo en dicho canal esta misma mañana hubo otra caravana de ambulancias frente al Capitolio en donde los paramédicos estaban exigiendo tratos justos y que se le que estaban solicitando que se le extendieran los incentivos de la orden ejecutiva de la gobernadora porque esa orden solamente incluía a los paramédicos estatales o sea que los privados y los municipales quedaron fuera de esos incentivos el viernes 17 este viernes pasado nosotras en la cole junto a varias de nuestras compañeras organizamos una compra combativa en donde visitamos durante la mañana dos supermercados de San Juan en donde implementando las debidas medidas de precaución y seguridad interactuamos con la gente que estaba esperando su turno en las filas sobre la situación de las pruebas la falta de recursos y alimentos en los hogares y la corrupción del gobierno esa misma noche impulsamos nuestra campaña de mascarillas combativas uniéndonos a la iniciativa de la campaña construyamos otro acuerdo en donde invitamos a las personas a que se saquen una foto con sus reclamos sobre la mala gestión del gobierno en sus mascarillas y verdad un poco la línea de que quedarnos en casa no es quedarnos calladas al momento más de 100 personas se han sumado a la iniciativa y han subido sus fotos el sábado 15 se convocó mediante las redes sociales una caravana masiva saliendo del aeropuerto de Isla Verde el sábado también se organizó una movilización de varias personas con pancartas y reclamos en distintos lugares de Mayagüez del municipio de Mayagüez y pues además llevamos ya varios días con cacerolazos desde los hogares a las 8 de la noche también así que pues está por ver estas próximas semanas y meses como se sigue desenvolviendo todo es fascinante escuchar de estas actividades y esta creatividad que se está dando aún en este contexto tan fatal y como habían dicho ya la meta aquello por lo que luchan ya ha estado presente lamentablemente por tanto tiempo las condiciones que han cambiado pero ya el espíritu la lucha las metas muchas de las estrategias pues ya estaban ya ya estaban presentes pero ¿cómo caracterizarían algunas nuevas formas de solidaridad que están ocurriendo en este contexto? Quizás algo así uno pudiera decir pasó en el contexto primero de la huelga de la universidad en 2010 hace 2010 después del huracán María y me pregunto en este momento con tanta fragilidad y vulnerabilidad pero que ya me estás mencionando de distintas organizaciones que continúan sus vínculos pero me pregunto ¿qué otras formas de solidaridad si algunas están viendo que se estén formando ahora? Pues si fuésemos a hablar de solidaridad no necesariamente mencionaríamos que ahí están surgiendo nuevas formas de solidaridad más bien una continuidad de aquellas formas y prácticas solidarias que se vienen ejerciendo con mayor fuerza en el Puerto Rico posterior al huracán María así que proyectos y esfuerzos de apoyo mutuo particularmente y centrando el tema de la alimentación de la comida retando el hambre como una imposición de un sistema capitalista por otro lado también esfuerzos que vinculan el derecho a tener una vivienda digna ya sea mediante alquiler o buscando moratorias en los pagos de alquiler de renta o de ejecuciones de hipoteca eso han sido varios de los reclamos que han estado muy presentes durante estos tiempos donde Puerto Rico ha estado bajo el continuo de la catástrofe como ha señalado Nelson en otras ocasiones pero una de las cosas que sí me parece sumamente importante señalar y traer la discusión es que bajo estas condiciones pandémicas y bajo el reconocimiento de que el desastre es uno político ha habido una ruptura ideológica sin precedentes también y cuando hablo de una ruptura ideológica es que ha habido un quiebre dentro de los valores capitalistas y neoliberales donde aquellos sectores de la población o aquella gente como masa han tenido que posicionarse en el reconocimiento y aval de unos derechos básicos que han sido parte íntegra de la agenda de proyectos de izquierda de proyectos progresistas y de proyectos decoloniales y estoy hablando de cuando hablamos de por ejemplo la salud y ha sido bajo estas condiciones lamentablemente que ha sido bajo estas condiciones pero ha sido bajo estas condiciones donde reconocemos la vida ¿verdad? y reconocemos que no es justo que la gente muera por no tener acceso a servicios de salud que de momento reconocemos que no es justo que nos están diciendo que el Estado nos está diciendo quédate en tu casa pero nos hacemos conscientes que no todo el mundo tiene casa o que aquellos que tenemos casa no es seguro porque vemos ¿verdad? los caseros o vemos al banco amenazando el derecho a quedarnos en nuestras casas que decimos que tenemos que comer de manera saludable pero no hay acceso a comida saludable o no hay acceso a comida punto que hablamos de que el trabajo ¿verdad? que se ha señalado que el trabajo dignifica o el trabajo es el motor de la economía pero ¿cómo se genera ingresos bajo estas condiciones? Entonces por eso hablo de una ruptura ideológica que no neces que obviamente se cimenta bajo el trabajo político que hemos hecho las organizaciones pero que es a partir de esta materialidad de estas condiciones sin precedentes ¿qué nos permite hacer un quiebre? Un quiebre por lo menos al momento un quiebre ideológico porque se están debatiendo y yo creo que podemos vamos a estar viendo un desmantelamiento del sistema como lo hemos conocido y es porque la cuestión económica se ha puesto en disputa hablamos de estímulo económico y hablamos de una inyección billonaria a corporaciones para que puedan mantenerse a flote pero ¿dónde está el estímulo económico para la gente que se ha quedado sin trabajo se ha quedado sin servicios de salud se ha quedado sin vivienda o está siendo amenazada la vivienda no tienen con que comer entonces nos permite esta condición ir back to the basics que es la economía como hemos definido economía desde un principio como la distribución de los bienes para suplir necesidades entonces si esa es la economía ¿cómo el estado está reconociendo los recursos que tiene disponibles? porque los tiene hay ventiladores estamos ahora aquí en Puerto Rico se está está en disputa un escándalo sobre la compra de ventiladores pero los ventiladores están se habla de un escándalo de las compras de pruebas rápidas para detectar el virus pero las pruebas están las hizo ¿verdad? fueron hechas por trabajadores y trabajadoras dentro de un mercado global y yo creo que estas son preguntas que cuando hablamos de nuevas y otras formas se han visto o han quedado plasmadas en la organización política del momento ¿cuál es el rol de los sindicatos en garantizar las condiciones de trabajo de sus matrículas? ¿cuáles son no solamente las deficiencias del estado como aparato como soberano ¿verdad? y pensando en algo que mencioné previamente que aquí hay una crisis de soberanía porque no hay un control territorial y no hay un control estatal porque somos colonia pero es que nos trasladamos a otra parte del mundo y sigue habiendo una crisis de soberanía porque nadie y pensando en los pueblos no tienen el derecho a decidir bajo sus territorios quienes viven y quienes no sin embargo me parece también que estas políticas de encierro y de esta crisis pandémica también logra refinar un poder y unas expresiones autoritarias de un gobierno entonces a pesar de que las condiciones y el discurso está cambiando y se está moviendo si vemos a un estado afianzando el aparato represor y por eso las compañeras mencionaban el rol de la policía que en el contexto en el caso de Puerto Rico como sector está recibiendo cantidades bastante alarmantes de personas de la fuerza policial policíaca contagiándose del virus pero vemos que está a su vez reprimiendo a la ciudadanía y a la gente así que si vemos aquí una una contradicción que podemos problematizar para crear unos apuntes que nos y yo creo que esto es importante señalar que más allá de cuál va a ser la apertura porque estamos pensando el encierro como bueno me estoy quedando aquí me estoy resguardando hasta que pase hasta que pase que exactamente porque las mismas condiciones que están ocurriendo o que ahora mismo podemos bajo esta conciencia colectiva apalabrar son las mismas condiciones que llevan ocurriendo desde enero hace dos años hace una década y yo creo que esto es importante estarnos conscientes porque es que como sujetos verdad o a partir de esa colonialidad del poder es que pensamos lo que autoras como Sergio Harmon han estado mencionando que hemos que esa negritud verdad esa esa marca sobre el cuerpo nuevamente sobre el cuerpo siempre ha sido la la vulnerabilidad a una muerte prematura y eso es lo que está en disputa con la condición pandémica la que estamos viviendo es una muerte prematura bajo un agente externo que se manifiesta contacto cuerpo a cuerpo así que cuando hablamos de la la violencia antinegra siempre ha sido la proximidad con lo negro lo que ha causado muerte para otro o por lo menos eso es lo que nos han querido instaurar como poder y visión de mundo y lo pensamos también como se genera desde la violencia patriarcal la proximidad con ese otro y quién es el otro en una pandemia quién es el otro en una catástrofe acaso no es el mismo sujeto político desposeído desterrado que siempre se ha marcado entonces nada un poco para 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 pensar en esa en esa condición de posibilidad es reconocer que ya esta historia ha sido contada aunque sigamos pensando que es una situación única y sin precedentes esta historia como diría M. Norbece Philip en el texto de Song es aquella que no se puede contar porque nunca ha ocurrido o porque no hay rastro de que haya ocurrido sin embargo tiene que contarse es la única manera en la que podemos entonces devenir otra vida bueno muchísimas gracias a todas Sharina se me ocurre con esta discusión sobre y la posibilidad de que surjan nuevas formas de solidaridad en combinación con la extensión y profundidad de la que ya han existido me pregunto cuál será el rol de las profesionales los profesionales médicos justamente que están ahí en una frontera de la junto la trinchera junto al frente están exponiendo sus vidas en condiciones de alto riesgo junto a otros sectores de la población también pero están ahí también como ayudando a tratar y de confrontar lo que está pasando pero obviamente como dices y como ustedes han dicho lo que está pasando no es nuevo entonces casi se abre un puente a que de atender a la salud a la salud pública de atender a la salud ver la salud como algo que sobrepasa digamos lo estrictamente biológico y que se extiende a lo económico a lo político a otras dimensiones que también está donde está también lo biológico pero ya toda una historia larga de personas que han sido entrenadas en la salud han sido profesionales de salud y se han convertido en activistas en líderes de liderazas de movimientos sociales y me pregunto hasta qué punto o no se puede estar viendo las condiciones para un tipo de no sé si llamarlo una radicalización de la profesión médica no de la profesión médica quizás de lo que significa el ser médico y el ser profesional de la medicina en general donde ya quizás la medicina no se convierte en un puente digamos en una escalera de ascendencia social y económica sino que se convierte en un puente de potencial radicalización para confrontar a los distintos virus y catástrofes que han afectado al pueblo desde tanto tiempo y que la catástrofe y el virus son constitutivas de la colonia entonces se necesita un tipo de medicina una combinación entre la medicina de las organizaciones sociales y el conocimiento y sensibilidad de esas y esos profesionales de la medicina me pregunto hasta qué punto se pudiera estar dando ahora se pudieran dar obviamente uno no quiere romantizar uno no quiere pero también resulta eso que han habido tantas lideresas por ejemplo líderes y esto nuestra plataforma que ha abierto la fundación Franz Fanon y la fundación Franz Fanon resulta que también intenta avanzar fomentar justamente la visión que Fanon alguien como Fanon tenía de lo que era la medicina y como saben Fanon renunció a su posición de director de un hospital psiquiátrico donde ejercía como doctor para unirse a un movimiento revolucionario en Argelia entonces me pregunto hasta qué punto se están dando estas provocaciones o no o si eso quedará como una un puente abierto una puerta abierta para la radicalización de sectores dentro de la medicina no sé si han visto algo de eso si ya se está dando o si tienen algo que decir sobre eso si yo puedo añadir algo sobre eso que mencionas y un poco lo quiero atar a algo que estaba mencionando tanto Zoan como Melody es que no solamente cuando hablamos de los servicios de salud y de los profesionales ¿verdad? y las profesionales de salud sino más bien dentro de esa de esa de esa sombrilla ¿cuáles son los trabajos que han sido feminizados históricamente? veíamos que el domingo en la ciudad de Denver enfermeros y enfermeras obstaculizaron el tránsito de una protesta que quería retar el toque de queda en la ciudad exponiéndose ¿verdad? personas que estaban pues se identificaron como simpatizantes o seguidores de Donald Trump no tenían guantes ni mascarillas no estaban guardando la distancia física que se ha ¿verdad? exigido tanto y son fueron precisamente enfermeros y enfermeras quienes utilizaron su cuerpo para obstaculizar esta cercanía ¿verdad? y un acto de activistas ¿no? y me parece importante nombrar que fueron más que médicos fueron enfermeras y enfermeros porque esto ha sido un trabajo feminizado entonces yo creo que aquí en la discusión de de aquellos trabajos históricamente feminizados son los que se están viendo un poco están teniendo una discusión más acelerada en cuanto a politizarse ha sido el encierro ¿verdad? en el hogar que nos ha hecho muy conscientes de la labor de lo doméstico ¿no? y quienes históricamente han llevado a cargo las tareas del cuidado y no solamente es importante mencionar a las mujeres como sujetos políticos sino aquellos sujetos ¿verdad? racializados aquellos cuerpos negros aquellas sujetas no blancas que históricamente han tenido asignada la tarea de los cuidados entonces cuando hablamos de los cuidados de la educación quienes están ahora mismo encargándose en la mayor parte del cuidado de los menores de edad hijos e hijas cuidado de ancianos y ancianas quienes están asumiendo el rol pedagógico ¿verdad? de la educación en los hogares y pues obviamente de la limpieza y la alimentación y esto me parece importante porque he visto también muchos comentarios de una de cierta de cierta estima a los trabajadores y trabajadoras de estos empleos ¿verdad? o tareas feminizadas que se ha limitado a aplausos ¿verdad? vamos a aplaudirles y vamos a agradecerles pero tenemos que empujar políticamente tenemos que empujar mejorar las condiciones de trabajo de estos trabajadores y trabajadoras para realmente ver cuán si estamos avanzando o no más allá de pensar ¿verdad? que se les agradece y se les reconoce pero no se les paga Sí bueno les agradezco muchísimo por su tiempo y por todo el trabajo que están haciendo por el análisis las contribuciones teóricas y desarrollos que están formulando por el trabajo en la calle activista de organizar de vincular es sumamente importante y bueno no les voy a dar un aplauso pero sí les agradezco de todo corazón por su tiempo y espero continuar colaborando entonces Soan Melody Chariana Sadi Patricia muchas gracias y bueno que esta no sea la última gracias a todas Gracias Hasta luego Chau Chau Gracias por ver el video.